Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Como lo decía, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Marioti, leyó un documento elaborado por el Comité Político, es decir, los 45 miembros del Comité Político, a excepción de Danilo Medina, y dos o tres más que yo no vi en esa reunión. Yo no sé si lo firmaron, porque pudieron haberlo firmado de orden o de cualquier cosa. Un documento fuerte, a veces meritorio, con razón, debo reconocerlo, pero otras veces también desvingulado de las situaciones reales. Vamos a entrar en detalle. El PLD estará en las calles, dice Charlie Marioti. No se van a dejar distraer por lo que califican un gobierno fracasado como el de Abinader. Dice que Abinader, con su Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Público de Abinader, que se hace de pendejada de que es un Ministerio Público independiente, se ha propuesto destruir al PLD. El PLD no tiene miedo y estará en las calles, dice Marioti. El que crea que el PLD abandonará las calles, se equivocó de medio a medio. Pues ahora más que nunca tenemos que trabajar sin descanso. No nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre, pues Luis Abinader y su gobierno saben que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión. El presidente Luis Abinader, con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Repetimos, al PLD no lo sacará nadie de las calles, pues el PLD no tiene miedo. Bien, en ese primer punto Charlie dice que no se van a dejar distraer. Dice que va para la calle, o que estarán en las calles, y eso tiene doble acepción. Uno, que van a hacer campaña y otra, que van a hacer disturbios, eso debieron aclararlo. Que el Ministerio Público de Abinader, yo lo creo, que ellos lo manejan con mucho secretismo, mucho chico, pero ese Ministerio Público, el jefe del Presidente de la República, si al Presidente de la República no le conviene lo que hace el Ministerio Público, pues eso es así, para afuera van. Que el PLD no tiene miedo y están en las calles. Yo creo que el PLD debe dejar que ese proceso fluya, es el consejo que le den. Y que si ellos ven que el proceso fluye de una manera que es negando justicia a los señalados, pues sí tienen el derecho de actuar, sí tienen el derecho de denunciar. Pero antes de empezar eso, pues yo no le veo asidero. ¿Cuál ha sido la violación del Ministerio Público? Se están basando en la ley, eso es lo primero. Lo segundo es que el Ministerio Público dice tener un expediente demoledor. Póngale un expediente para no ponerle esos calificativos que después el mismo Ministerio Público se lo tiene que tragar. Tiene un expediente acusado y su tarea es investigar y llevar a la justicia. Entonces, el Ministerio Público está sobre la ley, está dentro de la ley, me refiero. Mariotti sigue con respecto a la detención de los funcionarios PLDístas. Dice primero que la justicia es encargada de determinar la culpabilidad o no de los señalados, y eso es cierto. Y que el PLD es respetuoso de eso, ojalá que sea así. Dicen que en el PLD se sienten indignados por la manera oportunista y atropellante es que fueron detenidos sus compañeros de partido por parte de un Ministerio Público que trabaja para la reelección del primer mandatario. Y yo le puedo dar razón en una parte, en otra no. La manera atropellante y oportunista sí se refiere a que el Ministerio Público debió ir en horas normales, ¿verdad? Y no buscando... Vuelvo y repito, hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto, pero... ¿Por qué, diablo, usted tiene que buscar un hombre a las 11, a las 12 de la noche si lo puede buscar a las 12 del día? ¿O era que usted no había terminado eso, iba a la carrera? Entonces ahí le doy la razón a Mariotti. Por respecto a los acontecimientos recientes, la discusión sobre la inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Más no podemos dejar pasar, no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. Bien, él continúa en su ruedo de prensa leyendo el comunicado indicando que el PLD comparte la aspiración social de tener un Ministerio Público, una justicia objetiva no selectiva. Y señala los casos múltiples de este gobierno donde hay corrupción por todos los lados, donde se denuncia, donde se han destituido 23 funcionarios de primer orden y, a excepción del bolo número 13 del caso de la lotería, ninguno, ninguno lo han llevado a procesos por parte del Ministerio Público. Y eso es una verdad. Contemplo. Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas. Y decimos no vacas sagradas porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al Ministerio Público. Todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como el de Nuria Piera y Alicia Ortega, que han mostrado pruebas irreputables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos y tampoco esto ha tenido consecuencias. Nosotros queremos preguntarle al Ministerio Público y a su jefe, Luis Abinader, ¿por qué, salvo el caso 13, cuantos procesos hay abiertos y cuantos presos a pesar de que van 23 destituciones por la Comisión de Presuntas Irregularidades y Actos de Corrupción? Bien, un punto neurálgico de esa intervención de Charlie Mandriotti leyendo el documento del Comité Político es cuando aborda el tema del financiamiento ilícito. Financiamiento ilícito de campaña. Un elemento señalado por el Ministerio Público para detener a los ministros y demás dirigentes del PLD que están presos en la operación, ¿cómo se llama la operación? Bueno, ahora se me olvida, Calamar, creo que es Calamar que se llama. Bueno, usted sabe lo que pide Charlie Mandriotti y dije neurálgico por eso, porque en este país, el presidente, el presidente puede ser un estúpido de primera, puede ser un tipo sin ningún tipo de valor, ya hemos tenido presidente así, puede ser un hombre que genere el mar, puede ser un dépota, puede ser lo que a usted le dé la gana y no se puede hablar del presidente. Y entonces, esas mismas personas que piensan así, que son alabarderos normalmente, son los que hacen que hombres normales pues lleguen a transformarse en verdaderos sociópatas. Eso es así. Pues Charlie pide en nombre del PLD al Ministerio Público que investigue a Luis Abinader, entre otras cosas porque el PRM, dice Charlie, fue financiado por el narcotráfico y también relaciona el caso del amigo Ángel Loco, el que fue a presentarse a Procuraduría y lo dejaron trancado ayer. Con referencia a que Loco, según Charlie, dice que le dio él, a Luis Abinader, 400 millones de pesos. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos ¿a quién financió el narcotráfico? ¿De qué partido son los extraditados y extraditables? El Partido de la Liberación Dominicana le pide al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Locoar hoy ha apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. Si el Ministerio Público, objetivo e independiente, ha dicho que ese dinero de Locoar es ilícito, ¿por qué entonces no se investiga el presidente de la República? Bien, ese fue un corte durísimo. ¿Qué va a hacer Abinader? Un partido fuerte que le está diciendo cosas difíciles de reputar porque solamente con los narcos que se han llevado para Estados Unidos, pues el PRM tiene esa etiqueta. La gente que buscó mucha plata, muchos cuartos para la campaña electoral y eso es penado. Y el Ministerio Público no ha mirado para ahí. Sí, continúa Marriott y llama a su dirigencia a mantenerse alerta a las instrucciones del PLD. Eso como que no me gustó. Me huele como a esa falta de responsabilidad que tenían los líderes PRDistas en la década de los 70, los 80. Para el pueblo a la calle. Después los pendejos se fugen. A nuestra dirigencia. Le decimos manténganse atentos, atentas a las instrucciones del partido. En la próxima reunión, en la próxima reunión, en la próxima reunión del Comité Central de este domingo se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia de los intereses del pueblo dominicano y el Comité Político estará procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado. Bien, finalmente, Mariotti pronosticó que el PLD luchará por la democracia, por los intereses del pueblo dominicano y respecto a la dignidad de la persona. También dijo que el Comité Político se declara en sesión permanente. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. El Comité Político se declara en sesión permanente. Bien, creo que está la cobertura en el canal, en este mismo canal, en el canal Nacional de Información SNI, está la rueda de prensa completa del secretario general del PLD y de las principales figuras del PLD que están ahí, porque hay unos cuantos que no están. Bueno, hay tres que están agarrados por el Ministerio Público. Su presidente supuestamente se está haciendo una prueba médica en los Estados Unidos. Vamos a ver cuánto dura esa prueba médica y si es verdad eso. Y hay otros como que no se le ve por ahí. Usted vio a Francisco Javier muy serio ahí, Charlie, y después usted ve el vicepresidente del PLD que está como escondido por atrás. Te admito que Montague debe estar bronco, ¿verdad? Porque si ve que se mueven a esa altura también le puede tocar a él, por más amar de chiva que tenga con Hipólito. Así las cosas, amigos míos, pues, esto es un ram. ¿Por qué nosotros pasamos esto? ¿Por qué nosotros lo colocamos en nuestro canal, esa rueda de prensa íntegra? Porque el PLD es y a pesar de que yo no quiero saber de la mayoría de los PLD por lo menos de la cúpula, yo creo que este proceso necesita ser escuchado por todo el mundo y lo ponemos a disposición. Así mismo como Abinader, que tampoco quiero saber de Abinader ni del PRM, produce una rueda de prensa, produce un discurso, nosotros lo pasamos en el canal, porque esto, escuche usted todo, saque sus conclusiones, yo no le tengo que decir nada a usted, usted por convicción tiene que actuar y no por propaganda ni por otro tipo de argucia que pueden utilizar para tratar de hipnotizar. Así las cosas, vamos a saludar a los que están en el chat, George Mejía nos da las buenas noches, George fue el que dijo que está contento con lo de José Ramón, dice Ramón Martínez que el ministerio está fuerte y dice que faltan más. Por donde me quedé, Ramón, el PLD no tiene base, Ramón, base con B larga. Roberto Clemente dice, León Fernández ganará con un 64% y fácil, Ramón Martínez Abinader gana con un 52%, Fernando Sanz, nos saluda Fernando, gracias por estar con nosotros y ustedes, gracias a todos por permanecer ahí, en este programa, que esperamos que sea de su interés, recordándole que mañana volvemos, si Dios lo permite, o a las 7 es hora normal, si lo tiramos una hora antes posiblemente, pues avisaremos con tiempo, mañana volvemos, si Dios lo permite, otra entrega más de Canal Nacional de Información SNI, con saludos especiales ya al final para Marlene Peguero, que nos desea feliz noche a todos, pasen la vida.